Buenas tardes bella dama Que al mirar la bella radiante como una estrella Se me fueron los dolores Me llegó una brisa fresca que es imposible que ignore Negrita Mayra a tomar la mezcla de sus olores Ahora que te veo llegar con versos encantadores Me doy cuenta que los hombres son malacachas y traidores Ayer tarde te miré Luis Alas Nieto que venías con Sonia Flores Paseando en el boulevard todo era risa y soñar Parecían unos menores Ay por Dios santo los amores que tenía Morena mía se quedaron en rumores Y de cuento no pasaron las ansias de mis amores Si quieres saber la historia le cuento los por menores Negrita linda culpable fueron las lenguas Tan despiadadas y enfermas que causaron sin sabores Pero aquí me encuentro yo pidiéndoles que me adore Pa' pintarle un universo con los más lindos colores Ese es un cuento muy viejo con antiguos escritores Usted no me va a venir con poemas y cantores Necesito en realidad tener estabilidad sin afanes ni estupores Y no le veo seriedad tampoco formalidad a tus cuentos redentores Por ti me muero y lo que siento es muy sincero La última cosa que quiero es que en la vida me llore Que me tenga desconfianza y que sufra de timores Dejemos en el pasado nuestros fracasos y errores Habrá paso al sentimiento para que lo nuestro aflore Den un chance vida mía déjeme que la enamore Y métase aquí en mi mecho pa' que el corazón me explore Y descubra que mi oferta está llena de primores No quiero una pesadilla que me ponga en los temblores Prefiero vivir solita que mi corazón no llore Algún día lo encontraré bendito Dios así tarde y se demore Pero te daré otro verso pa' que muestres tu universo Eso si no se me atore Ahora que estamos más cerca tienes que abrirme la puerta Y hacerme cuatro favores Regalarme su bondad y sus ojos matadores Dígamelo como un guiño que así me lo corrobore Métame en su corazón, deme besos con pasión Permítame que le implore que yo le daré mi amor Pa' que siempre lo atesores gozando los beneficios de un hombre que la valore Bendito sea Dios caramba, guerra miñeta de flores Así es que se inunde el alma de los más dulces sabores Cantaremos, bailaremos, mejor nos conoceremos Con guirnaldas y decores Y si mi Dios lo decide Seremos protagonistas de un amor entre cantores Música